Volvemos pa los de YouTube Pa los del Tutu Antes de que nuestro queridísimo Moctezuma pierda la puta cabeza Cuando te encuentras en una caja, despegaste de la caja Ya podemos tener una mina, yay Ok, costruí a stun, it's a stun hit Ok, costruí a culpa Aquí voy a poner otra ciudad, a menos que Moctezuma se enoje por mí. Aquí es donde sale el ucoa, ¿sí? Aquí voy a poner otra ciudad, a menos que Moctezuma se están poniendo muy calientes aquí. Aquí voy a poner otra ciudad. 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 ¿Qué debo construir aquí? A ver, ¿qué debo construir? Aquí tengo que construir una ciudad aquí. Aquí voy a poner otra ciudad. Aquí voy a poner otra ciudad. Aquí voy a poner otra ciudad. Ok. Vamos a cambiar las políticas. Ingeniería. Debo fundar una religión porque si no vale madre. Aquí voy a poner otra ciudad. Un settler se ve para acá y otro para acá y con esas cuatro ciudades deberíamos detener. Aquí voy a poner otra ciudad. 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 ¿Qué hacen los cardinos volcantes a todo esto? Under the Whitecliff's Battlemented Crown, push to a depth of more than Sabbath Peace Uh, I'm going to put my city in Natural Wonder Leave it to the city Leave it to the city Fuck, me robaron el Cachua Oh, bien Pequeñas ciudades He hit a arrow into the air It fell to earth I knew not where Parece ser Que voy a tener que eliminar a este güey Voy a tener que matarlo Voy a tener que tomarte a Tihuacán Es lo que voy a tener que hacer Chidanito, lo que sí es Ustedes están diciendo que estoy loco, ¿verdad? Que así no se hacen las civilizaciones De la vida real Que no deberíamos Decirles Están mal, putos Chidanito, enloquecido Oh no, es Teddy Es muy importante para tener un trabajo feliz y divertido Como es para tener una línea de rentabilidad Es una línea de rentabilidad Oh no, Washington is on the other side Oh no, Washington is on the other side Oh no, it's the all-powerful and eternal Teddy Roosevelt It was a bad idea to have a place so... Here comes a general rise up I'm gonna need my right-hand man Money, if it does not bring you happiness... ...will at least help you be miserable in comforts A new follower Francisco Francisco What the fuck is wrong... ...is where I am Do you know what I'm going to do in the middle of the game... ...what is wrong with the red shirt that is not the only idea ...I do not get the endorsement of the army Veracruz El Tedito enojado porque construyó muy cerca Tu hiciste primero eso hijo de puta Llegué al final del mundo Es que hizo una ciudad que lo doblé Este pedo está muy mal Oh no ya me dejaron una gran persona Que me dieron un gran científico Oh a huevo si The ascent to the highest store is by stairs And at their side of water engines By means of which persons Are continually employed in raising water from the Euphrates Parece ser que esto es algo que va a terminar en guerra Oh dios Oh dios Oh dios It is not the mountain we conquer But ourselves Política es la arte de lo posible, lo alcanzable, la arte de lo siguiente Debo saber que obligarquía República clásica Sin políticas militares Un nuevo seguidor Gracias 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 Sí No, no, no. En San Luis. ¿Qué haría construir aquí, Builder? ¿Qué haría construir? ¿Qué haría construir? ¿Qué haría construir? ¿Qué haría construir? Oh, oh, oh. Parece ser que vamos a estar enojados con este hombre. Vamos a ver qué necesitamos ahora. Vamos a ver qué necesitamos. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién está convirtiendo? ¡Oh, rayos! Ok. Está convirtiendo a mis ciudadanos en su religión. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!